Veamos ahora los solsticios equinoccios desde otro ángulo, mirando desde una nave cercana a la Tierra la posición del Sol con respecto a la bóveda celeste. Este paralelo marca el valor menos 10 de la declinación o latitud celeste. Su valor negativo nos indica que el Sol en esta fecha, en febrero, está en el hemisferio sur, ahora 10 grados por debajo del ecuador celeste. En el momento en que cruce el ecuador pararemos la simulación y comprobaremos la fecha. Ahí. Es el equinoccio de marzo, lo podemos ver en la esquina superior derecha. Momento en que el Sol cruza el ecuador de sur al norte. Dejamos ahora que el Sol siga ascendiendo por la mitad del cielo situada por encima de nuestro ecuador. Se está acercando al paralelo de declinación 10 grados positivos. Ahí lo cruza. Sigue ascendiendo y queremos ver su máxima declinación 10 grados. Se está acercando al paralelo de 20 grados grados de declinación. Lo cruza y llega a su máxima declinación unos 23 grados. Ahí lo tenemos. Si miramos la fecha, estamos en junio. Esa es la definición de solsticio. Sol estático. Sol estático o que deja de ascender. En el solsticio opuesto dejaría de descender. Comienza después del máximo, por tanto, su descenso. De los 23 grados positivos, va a ir descendiendo hasta el paralelo de 20 grados de declinación. Ahí vemos cómo lo cruza y estamos hacia el 24 de julio. Podemos seguir las fechas en la esquina superior derecha. Vemos que estamos en agosto. Vemos cómo cruza acelerando un poco el paralelo de declinación 10. Y ahora llegará el momento de atravesar el ecuador, no como antes de sur a norte, sino de norte a sur. Ahí. Esta fecha es el equinoccio de septiembre. Ahí lo tenemos, en torno al 22 de septiembre. Finalmente, repitiendo un poco el proceso en el descenso, buscamos ahora su mínimo de declinación, que será de menos 23 grados. Menos 10. Atravesamos los menos 20. Y llegamos a los menos 23. ¿En qué fecha? Pues ya lo pueden imaginar. El solsticio de diciembre. En torno al 21 de diciembre. Para finalizar, podemos cerrar el ciclo anual que hemos comenzado, volviendo a la situación inicial en la que ascendíamos. Ahí lo tenemos. El sol ascendiendo. Y hemos vuelto a la misma posición relativa de un año atrás. Se volverá a cruzar el ecuador de sur a norte, en la misma fecha que lo hicimos el año anterior. Marzo, la primavera en el hemisferio norte. Ahí lo tenemos. Bajamos ahora a la superficie de la Tierra, para desde ella, no desde el exterior, comprobar las fechas de equinoccios y solsticios. Comprobamos aquí el paso del sol por el ecuador, ahí, exactamente, en el equinoccio de marzo. En torno al 21 de marzo. Avanzamos el tiempo hacia junio. Visto desde la Tierra, el sol sigue ascendiendo hasta alcanzar un máximo. En torno al 21 de junio, ahí vemos, podemos observar su declinación en la esquina superior izquierda, entre los datos. Y vemos que es donde pone DEC, 23 grados, 26 minutos, justo la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Comienza después su descenso, para volver a la altura del ecuador. En torno al 21 de septiembre, ahí vemos la línea que marca el ecuador, es la que está cruzando el sol, de norte a sur, en septiembre, equinoccio de septiembre. Y desciende por el hemisferio sur hasta los 23 grados negativos. En la cuarta fila de los datos, se puede ver a la derecha declinación, menos 23 grados, del solsticio de diciembre. Para, una vez más, volver a ascender y terminar a la altura del ecuador, 0 grados de declinación, en la fecha que nos habíamos dado como inicial, 20 de marzo.